Rusia presenta un nuevo avión MIP capaz de lanzar naves espaciales. El MIP-31 es la clase de avión de combate táctico más pesada operativa en cualquier parte del mundo, y su largo alcance, alta carga útil e inigualable velocidad y altitud operativa lo han convertido durante mucho tiempo en una plataforma ideal para el lanzamiento tanto de satélites como de armas antisatélite, aunque el trabajo en una variante de guerra antisatélite comenzó en la década de 1980 como el MIP-31D, antes de terminar cuando la Unión Soviética colapsó, el trabajo se reanudó a mediados de la década de 2010 con un MIP-31 armado para la guerra antisatélite visto por primera vez en 2018. El fuselaje del MIP-31 también se ha utilizado para desarrollar el que es en muchos aspectos el caza de ataque más poderoso del mundo, el MIP-31K, que entró en servicio a finales de 2017 y lleva el misil balístico hipersónico K-H-47M-2 Kinzhal con una velocidad de Mach 10 y un alcance de 2000 kilómetros. La clase vio su primer combate en 2022 atacando objetivos cerca del territorio de la OTAN en Ucrania. Después del MIP-31K y de la variante antisatélite resucitada, que podría seguir denominándose MIP-31D, el MIP-31I ampliará aún más la gama de funciones que pueden desempeñar los MIP-31 en servicio en Rusia. También podría aumentar el interés extranjero por el MIP-31, tanto en Kazajstán, que actualmente opera la clase, como para nuevos clientes con sus propios programas espaciales, ya que el avión podría tener aplicaciones tanto civiles como militares. El fuselaje del MIP-31 no tiene competidores en el extranjero en términos de capacidad de carga, tamaño, velocidad o altitud, y Rusia está aprovechando cada vez más su potencial para compensar en parte la falta de diseños de aviones postsoviéticos en la flota del país. La flota de interceptores MIP-31 también ha recibido considerables mejoras a partir de principios de la década de 2010, con un conocimiento de la situación revolucionado y un armamento estándar de mayor alcance que cualquier otro caza o interceptor. El R-37M, con un alcance de 400 kilómetros y una gran ojiva de 60 kilogramos. Se han seguido integrando nuevas características, como la compatibilidad con las nuevas clases de misiles infrarrojos defensivos, lo que indica que se ha asignado una alta prioridad a las capacidades de la flota, y que se depende de los MIP-31 para vigilar posiciones especialmente sensibles, como Kaliningrado, el Ártico e instalaciones en Siria. Los sucesores inmediatos del MIP-31, el MIP-31M y el MIP-702, fueron cancelados durante la década de los 90 por falta de fondos, el primero a pesar de haber finalizado su desarrollo, y actualmente se está desarrollando un nuevo sucesor en el marco del programa PAG-D-P. Sin embargo, teniendo en cuenta la creciente gama de funciones que se asignan a la flota de MIP-31, los MIP-31 pueden seguir en servicio hasta bien entrada la década de 2030, y quizás más allá, para el lanzamiento de misiles balísticos y la guerra espacial, independientemente de que se sustituyan las variantes de interceptor. MIP-31